Hola, amantes de el tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estoy medio ahogado. Estoy grabando justo después del capítulo anterior. Lo estoy flipando. Y bueno, bienvenidos aquí al Top Spin 4. Para el que no lo sepa, en el capítulo anterior jugamos un torneaco. Jugamos nuestro primer Master 1000 y os recomiendo verlo, ¿vale? O sea, parar el vídeo y os recomiendo ver el capítulo anterior porque una locura, ¿vale? Una locura. En fin, vamos a ello. Vamos a jugar contra el siguiente torneo. El siguiente torneo que además tenemos que jugar sintético, ¿vale? Nuestro rival Carlos Cuello está ahí. Pero antes vamos a echarnos una pachanguita aquí en Dubái que nos dan un buen dinerito, ¿no? Y un jeque. Así que, nada, me gusta mucho Dubái. Vamos a jugar contra Mateo Cisoya. Pues trincame la por... Así que, venga, vamos a ello. No debería presentar ningún problema, ni siquiera me he fijado en el... En qué nivel es. Pero bueno, no sé si debería haber grabado a continuación de la anterior porque ahora estoy como, ¿sabes? Como sin energías. Porque, madre mía, qué bonito, ¿eh? Es el estadio este. Muy bonito. Bueno, estadio, si es que se puede llamar así, ¿no? Una de las chicas ahí tomando el sol a tope. Es chulísimo. Rascacielos ahí al fondo. Bueno, y nosotros tenemos que estar en un súper rascacielos. Qué ganas de ponerse a tomar el sol, ¿eh? También te digo. En fin. Vamos a ello. Creo que es sacar y puntuar. Han contratado mis servicios. Vamos a darle un poquito de espectáculo. Muy buen globo, sí señor. Fua, vaya... Vaya sacaso, ¿no? Bien. Buena. Y para arriba. Vamos a subir nosotros también. Y a tu casa. Vale, pues dos puntos de momento. Seguimos sacando. Son seis puntos, creo, ¿no? Pues... Vamos a ello. Una alcaraz. Ay, no sale porque el muñeco se me echa para atrás, tío. Qué lástima. Vale, bien. Ahí no llego. Pues no pasa nada, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Venga, para tu casa, amigo. Venga, sacamos nosotros. Es sacar y puntuar, así que si no estás sacando, no puntúas. O sea, si ahora me hace un punto, el contrario. Llega, ¿eh? Toma esa. Toma esa. Toma angulito. Qué mal golpe. Buena. Me cago en todo, tío. Hay que ganar ya, hombre. Me desespero. Un paralelo. Buena también. Buena también. Cada vez más preciso, ¿eh? Cada vez más preciso, gente. Buenísima. Va a llegar. Contrapié de dejada. No ha salido. Y para ese lado. Vámonos. Cuatro, uno. Venga, va. Dos saquen más y ganamos. Uno. Y dos. Malísima, Pablo. Malísima. Es que me he intentado echar para atrás y no se me movió el muñeco, tío. No. ¡Oh! ¿Qué pasó? Le he hecho un globo sin querer. Bueno, a ver. Hace un liftado muy alto. Pero bueno, sí. Se puede llevar el globo también. Y ya está, es que no hay más. Podemos ganar. Ya está. Para tu casa, amigo. Para tu casa. ¿Habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿Eso de qué era? Ah, de clarito. ¿Alguien más? ¿Os a luchar? ¿Os a luchar? Troya. Por la cara. Aguantad. Vale. 300. Se me está yendo la olla. Mucho, ¿no? Aguantad. Vale. Pues, ok. McKay, ¿no? Tengo ganas de un nuevo entrenador, tío. Alguien que me encante. O sea, que me guste todo lo que tiene, tío. Pero bueno. Venga. Vamos a ello. Jugamos el primer torneito. Después de estos seis minuticios. Vamos a jugar aquí. Y vamos a rezar. Porque, obviamente, no. Me ponía algo como de aceptar. Es que, no sé. Me queda un poco loco. En fin. Jugamos contra Filip. Pero lo importante es que, por favor. No, tío. Está aquí Carlos Cuello. Está aquí. No, joder. No, tío. No. Va a ganar un punto. Va a ganar dos. Por lo tanto, pues, ya ha ganado. Me cago en todo, tío. De hecho, podemos retirarnos. Ya, si queremos. O sea, yo me retiraba. Pero no porque no quiero perder la racha. O sea, la racha que tenemos. Yo voy a jugar todos los torneos posibles. Voy a jugar también los torneos menores. Voy a jugar todos los torneos posibles. Hasta que me corten la racha. ¿Sabéis la racha que tengo de victorias? Que tengo que tener cerca de 30. O sea. De locos. Venga, pa' tu casa. Y aquí le hago neis. Me cago en panini. Venga, es super tiebreak. Es a 10. Vamos recordando. Venga. Que tengo prista. Venga, partidos fáciles. Partidos fáciles. Pero es que, fijaos, ¿no? O sea. Es que, aunque el rival es mucho peor que Murray y lo que sea. Es que, al estar en esta dificultad experto, aún así, me van a meter golpe ganadores. Porque, al final, toma Ace otra vez. ¿Qué está pasando? Los Ace no los necesito aquí. Me cago en panini, tío. Qué buena esa. Qué buena esa también, ¿eh? No llega, ¿no? No, pero, joder. Al final ha llegado. Creía que se quedaba en su campo, tío. Efecto visual. Vale. Muy buena, ¿eh? Ha llegado. Buena también. Aquí. Buena también. Y para tu casa, ¿no? ¿Vas a llegar? ¿Llegas a esa también? No, no. Por un momento quería hacerle correr y tirársela al medio, tío. Pero es que... Vamos profunda y... A los pies. Esa es complicadísima. Vamos a sacar. Buena. Buenísima también. Buenísima también. Otra vez la misma. Muy bien. Flojita. ¿Llegas? No llegas. Mira, mira cómo está de resistencia el pobre. Una de las cosas que no se nota mucho en este juego. Tampoco se notaba en el anterior. En el Toad Spin 3. Bueno, angulaco, ¿no? Y subida a la red. Perfecta. Este tío, ¿qué pasa? Que llega a todo, ¿no? Luego había hecho un gesto de cansancio, ¿no? Es que los detalles al fin y al cabo. Está muy atrás. Una dejada muy mala. Angulito. Venga, a correr. Y a tu casa. Partiditos fáciles. Vámonos. Venga, bien, 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 bien. Estupendo. A continuar. Tenemos 1300 puntos de experiencia, ¿eh? Jugamos contra República de Sudáfrica, ¿no? Creo que es. Ok, sin habilidades especiales. Nivel 3. Vamos a ello. ¡Homplosios! ¡Mino! Que hostias, ¿eh? ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡1, 0, layer 1! No está fácil. ¡2, 0, layer 1! ¡Mua, es que! ¡Cómo me gusta! Es que es increíble el ángulo que he conseguido sacar ahí, ¿eh? Bajamos la bola un poco. ¡Otro angulaco, tío! ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cómo estoy jugando, tío? ¿Qué ha pasado? Vale, efecto visual que creía que estaba más... Más, más. Y ya está. Fácil. Ojalá no nos encontremos a Carlos Cuello en la final. Eso significaría que ha perdido, tío. Sería la leche. Pero es que Carlos Cuello va a estar ahí, mi mamón. Es español, ¿eh? El Carlos Cuello. Al que no me he encontrado yo ahora... A tu casa, ¿no? Sí. Al que no me he encontrado es a... A Joaquín Meza, tío. Pero bueno, es que es normal. No hemos jugado tampoco... 200... Torneos, ¿sabes? De... De... Torneos importantes o torneos... Menores. De hecho, creo que me lo encontraba en torneos menores, ¿no? Bueno, bueno. Ganando con una facilidad increíble, ¿no? O sea... Vale, vamos a tirarlo lejos. Que quiero hacerle una dejada. Esa es... Subimos... Y ya está. Quería hacer eso. Quería hacer dejada y subir a la vez. Muy buena dejada, por cierto, ¿eh? No, no. Es que es increíble como estamos... Como estamos jugando, o sea... ¿Cuánto va a durar esto? Porque no creo que dure mucho. Y mi objetivo es ganar... Los cuatro Grand Slam. A ver... Como objetivo me lo pongo ahora, ¿no? Porque... Podríamos. Pero ahí está Carlos Cuello. Me cago en tu prima, tío. No podías perder. Siempre parece que gana el que más nivel tiene, tío. Qué putada. Sintética, serie. Uno. Uno no. Uno de que es primero, ¿sabes? Me cago en Panini, tío. Pero bueno, es lo que hay, en fin. Es lo que hay. Ahí está Carlos Cuello. Creo que es la tercera, cuarta vez que nos vamos a enfrentar a él. Qué guay la iluminación, ¿eh? Me gusta mucho. Vamos a ello. Ay... Vamos a ello. Empezamos bien. Como digo, no deberíamos tener problemas. A tu casa. Cañote. Cañote que no coñote. Sería muy diferente. Hostia, no me... Creía que no le entraba, ¿sabes? Buenísima. Buenísima. Bien. Para tu casa. Nada, nada. Fácil, gente. Fácil. Al nivel que estamos... Antes tenía miedo, ¿eh? ¿Os acordáis? Primer, segundo capítulo, tercer capítulo. Estaba acojonado. No, Carlos Cuello, no. Este tío es un muy chungo. Además ya no hace tantos cort... Me callo la boca porque cada vez que hablo sube el pan. Como siempre. Intentando ralentizar lo máximo la bola. Pero yo creo que hubiese sido mejor un golpe fuerte, ¿no? O una de Jara, incluso. No sé. También es verdad que... No he corrido tampoco. No le he dado a... A correr. Bestia. Eres un bestia. Mira qué ángulo. O sea, mira qué ángulo, ¿no? Venga, rapidito que tengo prisa para terminar el año, amigo. Tenemos que terminar el año. Hoy es capítulo relax, ¿vale? Porque no creo que haya ningún torneo importante ni nada. Es que le da mucho antes. Por eso hace el ir sin golpe. Porque le da muy pronto. Porque me esperaba que no la cogiera. Pero bueno, ahí estamos. Hemos ganado. Bueno, no. Hemos ganado el punto. Nos queda uno más, ¿no? Ah, no. Dos puntitos. Se ha emocionado tanto, ¿sabes? Que parecía que había ganado. Corre. No. No sabía que me lo iba a poner tan difícil. Si no hubiese intentado asegurar el... El... La volea. A tu casa. Venga. Te da uno. Vamos. Flipate más, Carlitos. Flipate. Mira, mira, mira. El otro sí que se flipa. A ver, tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Fuerte. Y pa' tu casa. Mira como... Mira como... No, no, no me ha salido tan mal. Me llevé como 50 minutos o por ahí editándolo. En modo... Lo edité en modo experto. En modo... No sé ni cómo se llamaba. Vale más. 160 y pico de experiencia. Pero bueno. Que al final poco es. Ay, señor. Estoy reventado, ¿eh? Estoy reventado de tanta tensión. Bueno, hemos ganado también en Chile. Así que, de puta madre. En Santiago de Chile. Vamos a ver el ranking. Que estamos en el top 17. Subimos 21 puestos en el capítulo anterior. Que es una bestialidad. Y ahora, pues, vamos a obtener... Estamos en qué torneo. En torneo de dos estrellas o de una. No me acuerdo. ¿Qué torneo es? Es una estrella. Vale, pues. 180 puntos. Y subimos. Vamos a subir esta vez muy poquito. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Vale. Vámonos al menú de carrera. No. Primero quiero ver un momentín al jugador. Quiero que veáis esto. Porque es de low cost. Estadísticas. Estadísticas. Los atributos y tal. Habilidades. Ranking. Actividad de temporada. Es que la actividad de campe... O sea, la actividad de temporada es una auténtica locura. ¿Vale? Es una auténtica locura. Rachas. Récord de victorias consecutivas. 34. 34. Y creo que no está inclu... O sea, no se incluye la de Santiago de Chile. Que son tres. Con lo cual vamos a volver al menú de carrera. Vamos a ello. Nos lo suman. Puntos de sintética 3. Llegamos a 6. Carlos Coy yo creo que tenía 5 puntos. Con lo cual 5 más 2. ¿No? De haber ganado. Son 7. Así que se queda por delante mía. Por un punto. Y me cago en todo, tío. Me cago en todo. Pero bueno. Es lo que hay. Y a ver qué pasa aquí. 2020. Resumen de la temporada. El primer. Número 1. Nadal. Ranking de fans. Bueno, pues ahí están todos. Estoy yo el 33. Ranking Tierra Batida. Carlos Alcaraz. Ranking de hierba. Carlos Alcaraz. He jugado 2 torneos. Y los he ganado. En Tierra Batida he ganado 3. De 3. No he perdido, gente. Ranking de pista dura. No he participado. Ranking de pista sintética. He participado. He jugado. Ah, vale. El 6 de 9. Entiendo que es porque había 3. 3 torneos. Y he participado en 2. Y los he ganado. Mamón de Carlos Cuello. Tío, qué putada. Ranking de Estados Unidos. No he participado. Y ha ganado el Watson ese. Y ranking de Europa. Que si he participado. En 2 torneos. Pues, Cárritos Alcaraz. Resumen de Carlos Alcaraz. Victoria de serie de Tierra Batida. Me dan 200 puntos. Seres de hierba. 200 puntos. Seres de Europa. 200 puntos. Y no me dan nada. Por haber quedado segundo. En la serie de sintética. Qué mierder. Pero bueno, es lo que hay. Puntos de experiencia más 600. Nos ponemos con 2.165. Y ahora podemos subir un nivelito más. Comenzamos el nuevo año. 2021. Campeón del último año fue Nadal. Como bien sabemos. Y ahora vamos a ver qué hacemos. Lo primero es ver otra vez al jugador. Tengo que subirle de nivel. Y quiero ver un poquito más los detalles. Antes de que se actualice todo. Evolución. Venga. Vamos con la evolución. ¿Qué le damos? Ofensivo o defensivo. Es que yo lo sigo diciendo. A ver. Lo bueno de ofensivo es que ya están en drive y revés. Más 2. Más 2. Y eso está igual. Aquí este me da más 1. Más 2. De velocidad y resistencia. Pero este me da un poquito mejor de saque. Y me da un puntito más de potencia. A ver. El número 72 me gusta mucho. Pero bueno. El número 72 se va a ir a tomar por cul. Vamos con ofensivo. Boom. Y no tenemos ningún entrenador. ¿Qué pasa tío? Ningún entrenador. Bueno. Pues nada. Pues nada. ¿Qué quiero que te diga? 2.500 puntos de experiencia. El próximo tal. Lista de entrenadores. No ha habido ninguno nuevo. Si hay ahí el bueno de Ben. Estadísticas de carrera. Vamos a verlas detenidamente. Información general. Ahí estamos. Del 96. Aunque Carlos Alcaraz es del 5 del 5 del 2003. Estatura. 1.85 en la real. Y peso. Creo que pesa 72 kilos. Mano. Diestro. El revés. A dos manos. Muchos fans. Atributos. Drive con 72. Bueno. Nivel 18 en total. Habilidades. Ahí las vemos. Ranking. Top 15. Nada mal. Actividad de temporada. Mierda. Actividad de carrera de temporada. Mierda. Se me ha borrado todo. Ah, no, no, no. El récord no. Pero además. Sí se me ha borrado. Análisis de saque. Bueno. El análisis de saque se mantiene todavía. Así que guay. Análisis de punto. Ahí está también. En un ganador. Tipo de punto ganado en carrera. Pues con un ganador ganó el 80%. Con errores de no forzados del rival un 10%. Con errores forzados del rival un 6%. Y con ace o saque ganador un 3%. Con doble falta un 1. ¿Vale? ¿Qué más tenemos también aquí? Tipos de puntos perdidos en carrera. Errores no forzados. Pues perdemos el 15% con errores no forzados. En errores forzados perdemos el 7%. Que debería ser al revés. Un 15% en errores forzados y en errores no forzados un 7. Pero bueno. En ganador de rival un 71%. Y en doble falta 2%. Y en ace de rival o saque ganador un 5%. Que eso lo ha subido Rodic. Eso está clarísimo. Análisis de golpes. Voleas ganadoras. Ojo. Voleas ganadoras. ¿Eh? Sí que me lo ponía. Y no lo he visto. Voleas ganadoras un 15% solo. Y ganadores desde el fondo un 85%. Ah bueno. Porque esto es solo el total de ganadores. Luego índice de revés drive para ganadores. Pues el 63% con el drive. Reparto entre golpes diferentes. Pues top spin 17. Golpes cortados 7. Golpes planos 71. Dejadas un 4%. Y luego un 1. Y no hay más nada. Evolución del ranking del top spin. Estaba 80. Seguía 80. Seguía 80. 79. 70. 61. Fijaos el aumento ¿no? O sea más 9. Más 9. De 61 a 55. Luego a 52. A 43. Otro más 9. A 38. A 17. Que eso fue brutal. O sea 21 puestos. Luego a 15. Y ahora en enero. Pues veremos ¿no? ¿Qué hacemos? A lo mejor bajamos. ¿Quién sabe? Y ya está. No hay más nada que enseñar aquí. Pero lo que lo quería mostrar. Vale. Vamos a continuar un poquito más. Sin cambiarnos de ropa. Y. Por supuesto. No puedo jugar. Porque necesito. ¿Qué estatus necesito tío? Cuando hayas alcanzado el estatus. Estrella. Estrella. Recompensa. Puedes jugar los desafíos de patrocinio. No me jodas tío. ¿Qué mierda? Bueno. De momento nos quedamos sin. Sin el Open de Australia. Es lo que hay. Vamos a jugar un evento especial. Y vamos a jugar uno de estos torneos. O pasamos. A ver. Yo creo que lo suyo sería jugarlos también. Y así. Seguimos aumentando el máximo de victorias. Yo creo que sería lo suyo. Después de esta jugaré. Una de estas. Y ya luego. Jugaríamos otro Master Meal. Que sería el próximo capítulo. ¿Vale? En este capítulo vamos a jugar estos dos torneos. Así que será más de una hora. Pero bueno. No me entretengo más. Evento especial. Vamos a ello. Ah. Y luego. Claro. Los desafíos de patrocinio son estos. Ok. Pues. De momento no hay mucho más que añadir aquí. ¿No? 3.000 fans. 1.800. Pim pam. Pim pam. Y 400. 2.000 fans. Me da igual. ¿Qué es esto? El lanzamiento de tu propia página web. Venga. Murcia. En Murcia. Vale. W. Ahí lo tenemos. Lo hacemos al menos. No quiero jugar en ningún partido. Porque. No sé. Serán otros cinco minutos más. Y tampoco es plan. Así que vamos a jugar los dos torneitos que quedan. Y ya está. Vamos a darle. Vamos a jugar tierra batida. Vamos a intentar mantener los puntos de Houston. Y ya está. Y luego haremos uno interesante aquí en Moscú o en Dallas. Estados Unidos. Pista dura. Igual pista dura podría ser interesante. Estados Unidos. A ver. Espérate. Que quiero ver el calendario un poquito. Luego por aquí no tenemos serie. Aquí tampoco. Aquí tenemos serie de Europa. Pero obviamente jugaré un máster. Luego por aquí también jugaré máster. Por aquí espero jugar ya Roland Garros. O no. No lo sé. No sé si se podrá. Pero si no se puede será uno de estos dos. Así que. O Estados Unidos o ninguna. Así que vamos a prepararnos para Estados Unidos. Que creo que sería lo más. Lo más lógico. Aunque claro. Tierra batida también está bien. Vale. Tierra batida y Estados Unidos. Vale. Pues tierra batida. Y luego Estados Unidos. Fácil. Vale. Ya lo tenemos seleccionado. Vamos a ello. Ay señor. Qué partidazos. Nos hemos estado haciendo en toda la temporada pasada. Que por cierto. Hace tiempo que no. Que no os comento nada de. De Carlitos Alcaraz. ¿No? Y es que estamos en el nuevo año. Jugamos contra Nabil en Mimum. Vamos a ver el cuadro. Está por ahí quién. Está Carlos Cuello. Por ahí. Y ya está. Bueno. Vamos a por Carlos Cuello. Jugar siguiente ronda. Vamos a ello. Y lo dicho. En 2020. En septiembre. Carlitos estaba el 190 del mundo. El top 190. Eso en. En septiembre. En octubre. Pasó a ser el 158. 136. Luego perdió algunos puntos. Y se quedó en 138. A finales. Ya en noviembre. Pasó. Bueno. Seguió en 138. Y empezó a bajar algunos puntos. Por no que sea. Algún campeonato anterior o algo. Bajando hasta el 140. Muy poquito. Ya luego. En diciembre. Bajó a 141. Y en enero. De 2021. Que es donde estamos ahora. Carlos. Era el 141. Y ya está. ¿Vale? En cuanto a torneos que había ganado. Carlitos. Pues. Como importante. Ganó el de Barcelona. En. En. Octubre. Que lo ganó. O sea. Lo maldita mente ganó. En Roland. Antes de eso. En Roland Garros. Se quedó en primera ronda de clasificación. O sea. Perdió en la primera ronda. Y como digo. Después de Barcelona. Después de ese challenger que ganó. También ganó. El siguiente challenger. En Alicante. Un día después. O sea. Otros cinco partidos que ganó. Luego jugó en Marbella. Y perdió en primera ronda. Que fue la ronda 32. Y ahí. Y ese fue. Pues la temporada de 2020. Que fue increíble. Con varios challenger que ganó. Increíble. La verdad. Las cosas como son. Y a principio de 2021. Como ya sabéis. Pues jugó Australia. Y llegó hasta la tercera ronda. Donde perdió contra el 83 del mundo. Tiaco Monteiro. Pero antes. Habiendo ganado a David Goffin. Número 14 del ranking. En ese momento. Por supuesto. Y perdón. Eso en Melbourne. Que se me ha ido de la olla. En el ATP 250. Y en Australia Open. Llegó a la ronda 64. Donde perdió contra Mikael Imer. Eso. En la ronda 64. Pero pasando la ronda clasificatoria. O sea que fue en su quinto partido. Donde perdió. O sea. Ojo. ¿Vale? Ojo. Perdió en cuatro sets. Y ya está prácticamente. Ya luego jugó en Francia. En Montpellier. Y perdió en primera ronda de clasificatorios. Fuera. Perfecto. Y como vamos a llegar. Hasta marzo. Pues ya os digo también en marzo. Que hizo Carlitos. Y es que jugó en Gran Canaria. Venga. Vamos a darle. A ver esa dejada. Bueno. Ha sido bastante mierder. Pero bueno. En marzo como digo. Jugó en Gran Canaria. Un Challenger. Perdió en segunda ronda. Que fue en la ronda 16. 16. Vamos. Estoy yo un poquito dormido. O es el rival que está un poco más espabilado. O un poquito de todo. Venga. Pilla. Bueno. Al pasillo. Te imaginas que pierdo aquí. No puedo perder. Me he invertido sin querer. Vale. Luego jugó Acapulco. El ATP 500. Entiendo que obtuvo una Wild Card. Y perdió en primera ronda. Por desgracia. Contra Alexander Sverev. Que también es que le tocó el número 7 del ranking en ese momento. Y ya después pues jugaría el primer Master Mill. El de Miami. Que también perdería en primera ronda. Contra Emil Rusubori. 83 del ranking en ese momento. Ronda 128. Otra Wild Card. Que lógicamente. Obtendría. Buena. Paramos el juego. Lo que pasa es que la dejada no la hago bien, tío. La dejada no la hago bien. O sea. La hago bien. Pero no perfecta. Es el tema. Es el tema. Pero bueno. En fin. Carlos Alcaraz. No consiguió. Joder colega. No consiguió grandes victorias. Después del Open de Australia. El Open de Australia parece que llegó a. O sea. Bueno. Ganó 5 partidos en el Open de Australia. Me cago en panini. Está genial. Y antes en Melbourne ganando a Goffin y Tolapeño. O sea que. Bastante bien. Lo que pasa es que luego se apagó un poco, ¿no? Los dos meses restante. Y no es hasta abril donde ya empezaría otra vez a destacar. Justamente en Españita. En Marbella. Pero ya lo comentaremos. Que además fue allí. Por cierto. Donde le reventó a Kasper Rudd. Que le ganó 6-2. 6-4. En cuartos de final. Que Kasper dijo. En no sé qué cojones ha pasado. La París se me han pegado. Y que se quería vengar. Como ya sabéis. Anterior. Un momentito. Vamos. Vamos. Como iba diciendo. Que se quería vengar en Miami. En la final. En la final. Sí. En la final. En la final. Y Carlos no le dio opción. Al final. Y menos mal. Porque la verdad que jugó muy bien. Dejada increíble. Dejada. Madre. Y Murcia. Dejada. Madre. Y Murcia. Hola chaval. Me pasa de fuerza. ¿No? Bien. 8. Venga. Rapiduti. 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 Buah. Que buena. Perfecto. Perfecto. Vamos a ello. Para arriba. Arriba. Fácil. Pues. Ahí tenemos la victoria. Sí señor. Ahí tenemos la victoria. Vamos a por el siguiente partido. Siguiente ronda ahora mismo. Y bueno. No hay que más comentaros. Que eso. Que en enero. En 2021. En enero. Carlos estaba el 141. En febrero. Pasó a ser el 127. Lógicamente los puntos que ganó de Melville y demás. Le subió un poquito. Y luego como estuvo jugando regular. Por así decirlo. En los siguientes torneos de marzo. Pues. Se quedó el 132. En marzo. Buenísima ¿no? Que bien hecho. Estamos jugando con. ¿Qué no ríos? Ay. Que putada. Tenía que haber jugado al paralelo al final tío. Pero. Creía que lo iba a cubrir a tope. Cubre esa. Red. Red. Línea ¿no? Que leche. Que leche. Que leches pega tío. Ya está. Muy buen saque ¿no? Vamos a ello. Que ese saque no lo hago queriendo tío. Porque. No. No he querido sacar listado la verdad. Ojo. Que mamón. Es que si ahí. En esa posición hubiese hecho yo un globo. Creo que el globo se me habría ido fuera. Porque era un golpe muy complicado. Por eso he decidido al final hacer un listado. Que hemos llegado muy. Muy justo tío. Pero al menos hemos llegado tío. Ojo. Ay, 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 ay. Qué mala. Ay, qué mala. Qué mala. Qué mala. Qué mala. Qué pena tío. Bueno. Cuatro, tres. Venga. Espabila. Espabila, hombre. Ahí está. Cinco, tres. Vamos a ello. Ah, que sube el nota. Venga, para ti campeón. Y mira que el nota es alto, eh. Mira que el nota es altito. Buena. Buena también, va. Buenísima. Y ya está. Mete más al pasillo, amigo. Lo hemos echado bien. Le ha dado. Le ha dado. Vamos a ver la repe. Le ha dado, tío. Son detalles como estos que molan un montón. No, no ha mirado bien la bola. Son detalles como estos. Son los que. O sea, es que son la diferencia, tío. Ha botado al suelo y tal. Pero le ha dado luego en la rodilla. O yo que sé. O en la mano. O algo. Flojita. Venga, para tu casa, amigo. Estamos preparados. Estamos preparados. ¿Cuál es este golpe? ¿Cuál es este golpe? Colegas, a ver. Oh, José Miniana. José Miniana. No está Carlos Cuello. Pues me alegro un montón. Aunque ya podía haber pasado en el anterior torneo, tío. Y hubiésemos ganado 200 puntos más de experiencia. Que, joder. 200 puntos. No es moco de pavo. 200 puntos es ganar un torneo menor, ¿sabes? Bueno, he pasado esto, pero porque es igual que siempre. Ya esto lo paso. En lugares nuevos igual no lo paso, pero... En torneos ya menores y demás. Si no son importantes. O bueno, o torneo importante también. Fuera, menos mal. Me he quedado un poco loco ahí, ¿no? Bueno, regular la dejada, ¿no? Bien. Buah, que hostia, amigo. Que paralelo, ¿eh? Muy buena. Vaya zancada también que hemos hecho. Muy buena dejada. No. Qué lástima, tío. El golpe plano en la volea, tío, se me complica mucho. Bueno, eso no lo puedo hacer yo con nadie, ¿eh? Porque en esta dificultad es que, tío, te duermes un poco, ¿sabes? Y ya te revientan. O sea, ya te empiezan a ganar. Que no... No se puede hacer otra cosa aquí, ¿eh? Que jugar siempre en serio. Venga. Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien. Se nos está dando los paralelos y todo, tío. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea, ¿qué hace? Siento que podría ganarle como cual... A quien sea, ¿no? Que claro, habiendo... Jugado contra Murray en máxima dificultad... Y habiendo ganado... Mira, qué dejada. No, 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 no. Ahí está. No se esperaba que subiera de segundo. Entre que no subo apenas nunca sacando... Imagínate subir de segundo. Inesperado, ¿no? Al completo. Toma. No, no, es que estamos haciendo los golpes muy buenos, tío. Perfectos, prácticamente. En su... En casi su totalidad. Bueno. Mucho voto. Venga, venga, no te... No te flipes. Te hago yo ahora esto. Te hago yo esto. Y para tu casa, ¿no? Pues venga. A dormir. Que ya es tarde. Vale, pues volver al menú del torneo. Perfecto. Vamos a jugar otro torneito más y lo dejamos ahí. Llevamos ya un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Por cierto. Cuarenta y cinco minutos. Nos da tiempo uno rápido, ¿eh? Uno rapiduti. Uno rapiduti. Que esta vez creo que llegaremos a la hora y pico, ¿eh? Normalmente siempre grabo cincuenta y cinco minutos, ¿eh? Es lo que nos da. Porque yo también me enrollo al final en cinco o diez minutos. Entre eso y los dos torneos. Pero bueno. Estamos en febrero, ¿no? Y pasamos a... A febrero. Vale. Entiendo que me mantengo, ¿no? Con los mismos puntos. Ranking. De hecho he bajado. Porque con chiles he bajado. Bueno, no he bajado. Creo que tengo los mismos puntos. Solo que me ha subido un nota, ¿no? Entiendo. O sea, que un nota me ha superado y ya está. Pero yo no he bajado. O sea, yo no he perdido puntos. Creo. Vamos a ello. Campeón de Australia Open. Nadal. A tope. A tope. Eso fue en 2022, hombre. Evento especial. Venga, vamos a hacerlo. Y vamos con el evento este de fútbol, ¿no? A ver. Por los derechos humanos. Este, ¿cuál es? Portada en una revista de tenis. Canal televisivo de deporte. Una noche en una discoteca. ¿Qué dice? No, no, no. Venga. Este de aquí. Por los derechos humanos. Si también nos divertimos, ¿no? Jugando al fútbol. A tope. Venga. Vale. Pues vamos ahora con el siguiente torneo. Y hemos dicho el de Estados Unidos. Que sería este de aquí. El del Dallas. Y en el próximo capítulo empezaríamos ya con los Master 1000. Y no sé si haría un capítulo solo de Master 1000. Bueno, dependiendo de cómo quede, ¿no? Pero. Me vuelvo loco, gente. Me vuelvo loco. Venga. Vamos a ello. Dallas. Aquí si ganamos. Que deberíamos ganar fácil, además. Sí que subiríamos en puntos. ¿Por qué? Porque el anterior torneo que yo gané fue un torneo de menor. ¿Vale? Así que simplemente eso. Aquí deberíamos ganar. Fácilmente. Nivel 10. Chileno. El tejerina este. ¿Ya le hemos ganado una vez? ¿O me lo parece a mí? Creo que ya le hemos ganado una vez, ¿no? Que va con su rodadera. Eso está prohibido, ¿no? Las reglas de vestimenta del tenis son así curiosas también. La verdad que no estoy muy informado, pero. O sea, como que hay que jugar siempre en carzonas, creo. O sea, no puedes con pantalón largo. O sí. No, no. Estoy con su vida. O sea, si tienes frío, tú tienes que poner ropa por encima, pero luego tienes que jugar en carzonas, ¿sabes? A lo mejor tienes unas medias o lo que sea, térmicas, y eso. Pero... Pero la verdad es que no lo sé bien. Venga, va a tu casa, tonto. Ja, 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 payaso. Que va de chulito ahí con la sudadera. ¿Qué pasa? No me ha gustado que me haya ganado ese punto, ¿eh? Ni este tampoco. Pa' tu casa. Vámonos, venga. A ver en cuanto... A ver cómo de rápido puedo ganarle. Vamos. Buenísima esa. Brutal. A ver, ahora mismo son 49. Uf, yo creo que no... No llego a la hora ni de coña. O sea, que la sobrepaso. A no ser que gané en... En pocos peloteo y tal. Pero, uf. Ahí está, potente. Y no llegas. Venga, cuatro. A ver, en un minuto. Lo mismo son 50-0-0, vale. Ish. Ish. Buenísima esa. Y aquí lo reviento. Juego de oro, colega. Profundo. Bueno, no ha sido muy profundo que digamos. Venga. ¿Qué dices? 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 ¿Pero qué ha sido esto, chaval? No verdes un punto así, crack No me llego a colocar bien, tío Venga, pa' tu casa Un minuto y son tres puntos Me cago en Panini, tiene que ser esto más rápido Venga, va, va, va Buenísima Qué brutalidad Qué brutalidad de golpe, tío ¿Por qué no te mueves? Le estoy dando a la izquierda y no se mueve, tío Me ha pasado ya varias veces, eh Buenísima otra vez Un poquito más tarde le tengo que dar Pero es que me pongo nervioso No llegan, ¿no? Venga, va a tu casa No aplaude y todo, eh No lo vamos a ver Ya está Tenemos el 9 Es que cada partido dura más de 5 minutos Buena Qué mala esa, campeón Vale, y apretamos aquí Ahí está Ahí lo tenemos Unos 4 minutitos de partida A ver si podemos hacer los otros 2 Que hay en 3 minutos Pero lo dudo Lo dudo es Yo creo que es imposible Con los tiempos de carga y tal Qué va, yo creo que no Pero bueno ¡Hombre! El Arnaulari Este lo conozco, ¿no? Este lo conozco La skin es igual ¿Qué otro? Creo que no Creo que este lo conozco Venga, semifinales Bien Empezamos bien Vale Bueno, 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 bueno Ya está Vale, en 20 segundos es un punto Aprox Al menos sacando él Buena Qué claro Termino de subir bien, tío Perfecto A tu casa, tío No he calculado para nada bien Muy, 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 muy tarde Buenísima ¿A dónde vas, amigo? ¿Qué dices? Buen golpe Ya está Ganado ¿Qué ha pasado con la bola? Vamos a verlo Vamos a ver, R.P. ¿Qué ha pasado con la bola ahí, tú? ¿Veis? Como que ha sido caña, ¿sabes? Pero la caña ha ido para Ha ido para la red Directamente Me vence para arriba La bola La primera vez que lo veo En toda mi vida De todo spin, ¿sabes? Ahí lo tenemos Pues ya está Eh... Tres minutitos, ¿no? En tres minutitos Hemos ganado O sea que... Ojo Bueno, tres minutitos Dos minutitos y medio ¡No! Joder Mira, pues por el tiempo Este de carga No voy a llegar a la hora Se me va la olla, gente ¿Este ya he jugado Yo con este o no? Tiene la misma camiseta Que yo, ¿eh? No me gusta eso Sí, contra este ya he jugado Este es el El Bouge El Ben este Arteta de la volea Pues venga Vamos a ello Nos tenemos que cambiar De camiseta No puede ser Que llevemos la camiseta De un pringado Todo faltoso, ¿eh? Todo faltoso Venga Finalita Vamos a verlo Total Ya por verlo Fijaos los reflejos Por ahí 2011, amigos Y tiene esta física Tiene estos reflejos Tiene esta textura Tiene estas animaciones Tiene gente Al fondo Estornudando Las pantallas de televisión Donde se ve la pista Súper guapa Y ahí Parecemos que vamos a disputar Doble, ¿saben? Con una camiseta en conjunto Madre mía Eso sí Él lleva las carzonas también a juego Pero es que a mí no me gustaban tan piratillas El nota llega Vale, primer punto solo No pasa nada Buena Buenísima esa Que brutalidad Forzadísimo Venga Hola, chaval No me lo creo Lo que he fallado, tío Tenía que haber apuntado a él Tío Pero es que me sale solo Apuntar a otro sitio Donde no está él Tío Pero bueno Tenía que haber apuntado a él A ver si le pegaba un pelotazo Y era punto mío, ¿no? Para, no, no No en plan mala gente Ni nada Sino para ver el tema De si tiene ese detalle El juego también ¿Sabes? Buah, chaval Qué línea, ¿no? Carlitos Alcaraz Me van saliendo mejor las Dejadas, ¿eh? Para tu casa Bueno, bueno No te motives, hombre Que estamos en un torneo de mierda Todo faltoso también A la organización y a todos ¿Sabes? Cada vez más faltoso Todo flipado Parezco el hijo de Kratos Cuando sabe que es un dios Buena Qué buena Me he despistado ahí, tío Me he despistado muchísimo Venga Cómo angulamos, tío A tu casa, amigo No hemos visto a nadie romper la raqueta, ¿eh? Alguno podría caer Rompiendo la raqueta o algo Pero de momento Es que vaya golpe Que acabo de hacer, amigo Es que Nada, nada Intratable Lo único Que me gustaría Sería restar mejor, tío Cambio de lado O sea Mantengo el lado Quiero decir Estoy probando ahora Un poquito Las tejadas O sea Las tejadas Los cortados Que yo soy Un poquito inútil Pero Jeje Peligro Uy Uy Que le he dado Súper tarde Es que estoy Estoy intentando Probar Qué puedo hacer Podría estar guay Ganar solo a ¿Sabes? Solo a cortados Le pasa que es complicado, ¿no? Ganar solo a cortados Estoy intentando Buscar la Profundidad Pero creo que es mejor Buscar eso Lo que acabo de hacer El ángulo Madre mía Tendría que estar Súper enfadado A mí me hacen eso En tenis, tío Y yo, vamos Me enfado un poco La verdad Bueno, para tu casa, ¿no? ¡Ojo! Ah, vale O sea, parecía que llegaba Al final El corre camino Es este, chaval Chiquitito Pero rapidito Bueno, pues Torneo completado Una hora y dos minutos Al final Es lo que hay Pero bueno El tiempo de carga Luego el ver Cómo salía en la pista Y todo el rollo En fin, me da igual El tema es que podemos Jugar partidos rápidos También Bueno, pues Texas ganado Yo qué sé Yo ya no sé Qué más decir Solo decir que Tendremos que ver Los próximos torneos Cómo van a ser Y ver la estrategia Ahí Porque Van a ser chungos O sea, lo que viene A partir de ahora Va a ser sufrir Un montón Como hemos sufrido En el capítulo anterior Con el Con el primer máster ¿No? Que jugamos allí En Shanghai Lo recordaré siempre En fin Mi jugador Vamos a ver cuánto Tengo de experiencia Y tal Que no sé muy bien Ahora mismo Cómo vamos Evolución del jugador Bueno, me faltan 1500 puntos todavía O sea que Estamos bastante lejos En cuanto al ranking Pues ahora Entiendo que Avanzaremos un poquete Carlos Alcaraz 3650 Ganamos 350 puntos Pero como es la mitad Bueno, la mitad No, es menos de la mitad ¿No? Porque creo que eran ¿Cuántos puntos eran? 90, 80 Son 180 ¿No? Pues serán 170 Creo que son 170 Más 170 Con lo cual Nos pondríamos 3820 3820 Nos pondríamos el 12 Ojo Top 12 Vamos al menú Vamos a ello Y vamos a ver ahora Los puntos Más 350 Pero hay que descontar Los 180 Del Del torneo Que tenía que defender Yo Ahora ¿No? Dentro que cabe Así que guay Marzo 2021 Roger Federer Campeón del torneo De las estrellas O algo así ponía Participa en Don Master 1000 Lo haremos En el próximo capítulo Tenemos el ranking El número 11 No 12 Al final Sino 11 Porque Ha bajado ¿Quién ha bajado? Ha bajado Este ha bajado Y ha bajado Uno solo Que bien Que bien Que bien Y bueno Estamos empatados Con Dean Glover En fin Ojo Ojo Que nos metemos ya Con los tochos Somos el último De los tochos Tommy Babrinka Simon Blake Murray Rodic Davidenco Que está el cuarto Djokovic Federer Y Nadal Bueno que Nadal Tiene 13.000 puntos Que es una locura Y el año pasado O sea Lo que ha ganado Nadal Y todo el rollo Y lo que está defendiendo ahora También es una locura Así que Veremos como Nos colocamos Que nosotros también Tenemos muy buenos puntos En cuanto al ranking En cuanto al ranking ¿Cómo verlo? Ah así El ranking de la temporada Estamos en el 36 Pero claro Es que no hemos jugado Al Open de Australia Me cago en Panini Tío Normal que estemos así ¿No? Lo cual es curioso Vale Vale, vale, vale Algo más Algo más que añadir Pues no Simplemente cambiarnos de ropa Habría que darle aquí A jugar Y creo que Sé que ropa me voy a poner Por cierto Ayuda Vale Ayuda No Ayuda no Ayuda Ir al mes actual Tutorial Ay Ay, ay, ay ¿Dónde jugaríamos? Jugaríamos en Roma ¿No? O jugamos en Sí, ¿no? En Roma Y luego jugaremos en Miami Por ejemplo Lo que no entiendo Es por qué Roma está antes Pero porque tampoco Pueden meterlo ¿No? Pero no sé Por qué la has metido antes Eh Jugaremos en En Roma Claro que sí, tío Vamos a jugar en Roma, tío Sin patrocinador Con patrocinador Eh Es que yo lo que quiero saber Saltarte Es que claro Yo lo que quiero saber Me cago en panini Dos mil fans ¿Esto qué es? Ah, mira Desfile para ¿Desfile? Bueno Desfileamos Desfilemos A ver El tema es que Yo quiero saber Quién está defendiendo Títulos En ese torneo Porque obviamente Yo no quiero jugar Contra Murray ¿Sabes? Y eso yo no sé Cómo puedo saberlo A ver Le voy a dar a Roma Claro Es que le doy a Roma Y ya entra del tirón Gente No me mola, tío Ese detalle No me mola Tendría que haber un botón Para ver La información Tío Yo creo Porque Vemos el cuadro Y me ha tocado ¿Quién? Nadal por arriba ¿Dónde estoy yo? Vale Esto Bueno, Federer Bien 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 Tenemos rondas fáciles Ojo Ojo Dentro de lo que cabe No está mal ¿Vale? Dentro de lo que cabe No está nada mal Tenemos a Djokovic Para semifinales Si gana Lógicamente Y nosotros Contra Federer En cuartos Que deberíamos ganar ¿Vale? O sea, Federer Deberíamos echarse a todas Al revés Y ganar fácil Deberíamos Luego La otra parte Pues está por aquí Rodic No está Murray Con lo cual Bueno, no está Nadal Y Nadal en una final Puede ser bastante complicado Veremos si gana Nadal O si a lo mejor Gana Rodic O Blake O aquí ¿Quién? Aquí no hay nadie O quien sea, ¿no? Así que Lo veremos en el próximo capítulo Le tengo ganas Y Y claro El tema es ese El tema es Ver la información Del torneo Ahora sí podemos verla Y la vemos Que el último campeón Fue Rafael Nadal Claro Pues eso me hubiese Gustado saberlo antes ¿Sabes? Es que es como que Tendríamos que ver A lo mejor Puedo sacar un archivo O algo De una captura De los anteriores vídeos Donde vea Por ejemplo Los torneos Que ha ganado Nadal Y entonces A base de eso Pues yo podría Decidir Y tal Lo que pasa Que claro A mí el que me da miedo Realmente Y aunque le haya ganado bien Es Murray El que más miedo me da Porque el tío Angula Y todo el rollo Pero a ver Le he ganado En pista No sé Yo es que no No entiendo todavía Cómo le he ganado Yo todavía No lo entiendo Pero bueno En fin Muchísimas gracias Por verlo Información del próximo rival Lo tenemos aquí Artistas de la volea Y artistas de las dejadas Me va a gustar Este enfrentamiento Atributos Saque Volea Y poco más Resistencia Vale Creo que me va a gustar El enfrentamiento Y creo que lo voy a ganar Fácil Contra Leandro Pero El siguiente Sería contra Federer Y el siguiente Ya sería bastante complicado En semifinales Contra Djokovic Que ahí yo Imagino que no debería ganar Y no Yo no veo que gane Pero Quién sabe A lo mejor sí que gano Así que nada Lo he dicho Muchas gracias por verlo Lo dejamos aquí Un saludo Y hasta más ver Adiós